Uy, ¿y esto qué es? ¡Qué no hay, hijo de f... ¡Rata asquerosa! ¡Pelicen! ¡Rata! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón que eres! ¡Hola, bro! ¿Qué pasa? Crack, a ver. ¿Qué onda, bro? ¡Madre mía! ¡Alta base te armaste, bro! A ver, déjame verla. Sí, más de 30.000 de piedra, ¿eh? Y con todo y carretera, ¿eh? ¿Con todo y carretera? ¿Cuál carretera? Ah, la que está aquí arriba, pues, para transportarme, bro. Cuando tengo un soldado o un constructor, pues, aquí, bro, para transportarme. Para transportarme. Pones la patineta y te vas volando como Flash. WTF. Hace así como que, mira. A ver, como, 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 espérate, a ver, espérate. Mira, te pones la patineta y te vas volando como Flash. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah! ¡Hola! ¡Wooow! 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 Mira, aquí te fallé un poco, ¿eh, bro? Pero las paredes esas son como que cuando tú paras. ¿Wooow, bro? O sea, literalmente te hiciste una carretera aquí en Fortnite. ¡Wooow, wooow! ¿Quién dice? El Fortnite tiene imaginación. Es como el Micra. ¿Es como el qué? Micra. ¿El qué? ¡El Micra! Ok. A ver, bueno, pues, a ver. ¿Para qué me invitaste? ¿O quién le vas a ver esta carretera? Simón, ah, te creas. Eh, para atrear, güey. Obvio. ¿Dónde estás? Sí, vamos a atrear. ¿Dónde, dónde? Es que no te veo, bro. Ah, te vienes para abajo. Vete para abajo y... Ah, ya, ya. Te veo, te veo, te veo, te veo. Estás ahí como... ¡Madre mía! Pero mira qué ratón estás. ¿Qué es ahí, perrazo? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¿Dónde estás? ¡Aquí, tonto! A ver, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver. No me dices tonto. Solamente, el tonto es el que hace tonterías. ¿Y tú qué haces? Mi mami dice que el tonto... Ah, puta madre. A ver, espérame, espérame, espérame. Déjame comprobar que no haya nada aquí extraño. Que no se puede escalar. No hay nada extraño. Aquí raro. No se puede escalar. A ver, el techo. A ver. Esto soy un poquito sospechoso, bitch. A ver, bro, pues... Va, pues al parecer sí está todo en orden, crack. Máquina fiera. La verdad, sí. Va, pues a ver, ¿qué tienes para atardear? A ver, enséame tú primero, bro, porque a ver, honestamente, me das un poquito de desconfianza, si te soy honesto. Pero no me escames, eh, o sea... Bro, yo no escameo, yo no escameo, crack. Ok, ok. No más digo, no más digo. Bueno. Date. Tengo, a ver, una garra nocturna, 130 full perks, una aporreador, 130. ¿Esa arma hackeada? ¿Qué va a ser hackeada, bro? ¿No, en serio? A ver, póntale la mano. ¿Esa es hackeada? Sí, porque es 130 full perks y no tiene elemento. Madre mía, no me lo estoy creyendo, güey. ¡Le cañan es! Güey, ¿por qué? ¿Por qué la gente dice que es hackeada? A ver, espérate, déjame ver si yo la tengo. ¿Qué es hackeada? Bueno, bueno, a ver, déjame ver, entonces, a ver, una 130, una 130. A ver, esa 130. Ya se murió, se me rompió. Esa 130, esa 130. Sí, esta 130. A ver, va, pues, a ver, 130 full perks legendarios full vida, ¿seguro? Simón, Simón. Va, agrega otra arma, güey, porque no me, yo no me, yo no confío mucho, eh, así. Bueno, bueno, no hay pedo, no hay pedo. Pues te doy esta. Ok, 230 full perks legendarios full vida, elemento agua. Sí. Bueno, una 10 es elemento agua, el otro creo que es elemento fuerte. Que, pero, 130 y full vida. ¿Qué? Aquí no pasa nada. A ver, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué está? O sea, esto estaba así, eh, bro. ¿Qué estabas haciendo? ¿No? Sí. ¿No? Sí, estaba así. ¿Pokemon? Pinche gazo. A ver, escúchame, bro. A ver, pues, básicamente, tú aquí abriste una cosa. O sea, ¿por qué lo abriste? ¿Por qué? O sea, ¿con qué intención abriste eso? Porque mi gazo quiere y quiso. Si sigues haciendo tonterías así, pues, voy a dejar de tradear contigo. Me escuchaste, perroces. Ok, ok, ok. Sí, poniendo así, siguiente, siguiente. O sea, el único momento. O sea, literalmente me estás diciendo que eres scammer. ¡Que no soy scammer! Ay, a ver, este niño ratón. A ver, vamos a ver qué le podemos dar. Mira, te doy. Eh, te doy esta... A ver. A ver. ¿Qué estás editando, bro? Otra vez. Otra vez. ¿Qué estás editando? ¿Qué estás editando? Es que me iba a ir por agua aquí en Fortnite. Eh, deja de ser tan sospechoso porque si no, literalmente yo ya dejo de traer contigo. Me estás asustando. Que no, que no, 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 no. Pues, a ver, mira. Te doy una, primero que nada, un 82. Esta es águila calva. ¡Rata asquerosa! ¡Que no! ¡Rata asquerosa! ¡Pelicen! ¡Rata! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón que eres! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dí las palabras mágicas! ¡Madre, dámelas! ¡Déstanas son! ¡Dame mis armas, perrazas! ¡Querraza! ¡Que no! ¡Bro! ¡Bro, mi papá trabaja en Epic Games, perro! ¡Te va a bañar! ¿Ah, en serio? ¿En serio? Sí, sí, te va a bañar de Epic Games. ¡Ah, pero mi ganso seguirá! Este ya les ganso. ¿Qué tófac con tu ganso? ¿Ese es tu ganso? ¡No, lo tengo aquí al lado! ¡Saluda, ganso! ¡Su jefa, los regaños! ¿Está qué? ¡Lo están cagoteando por Scammer! ¡Qué tonto! ¡Ya lo cagotearon por Scammer! ¿Qué pasó? ¿Te cagotearon o qué? ¡Sí! ¡Sí, fue a ti! ¡Fue a ti! ¡Señora! ¡Su hijo es un ladrón en este juego! ¡Madre mía, qué buena carretera que tienes, Scammer! ¡Sí, ya lo sé! Tengo un mal presentimiento. ¡Hijo de perra! ¡No, no, 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 no. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué tú estás haciendo, eh? ¿Qué hijo de puta? ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, me quitó los servicios justo, justo el cerdo! ¡No estás, hijo de tu madre! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, qué estás haciendo! ¡Regresa de mis armas, ratón! ¡Cuida, si me dices papacitos, ahí te las doy! ¡Chingue! Papacita, la que traigo entre las piernas, bro. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos a tradear! ¡Vente, perrazo, asqueroso! A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. A ver, aguántame. Dame permiso, dame permiso. Sí, ya, 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 ya. A ver. A ver, espérate, vamos a tradear aquí. Vente para allá. ¿A dónde? ¡Para allá! ¡Madre mía! Mira, bro, a ver, quédate ahí. Quédate ahí, ¿eh? A ver, te voy a enseñar las armas que tengo. Mira, este en principio, 130, 130, 130. ¡A la madre, güey! ¡Pérate, ay! Espérate, espérate, espérate. Madre mía, es que, what the fuck, ¿por qué se me dejó de editar esta cosa? 130, 130. 130, 130. ¿Qué me das por eso así? ¡Ganzo, bájate, ganzo! ¡Ganzo, bájate, ganzo! ¿Qué le está pasando a tu ganso, cara? ¡Se está subiendo, ganzo! ¡Bájate de la cama! ¡Qué mal pensado! A ver, bro, pues, a ver, enséame ahí qué armas me das. ¿Qué armas me das? Mira, pues, te doy... Todas estas son 130 pulpers, ¿eh? Ok, ok, espérate. A ver, bro, pero a ver, voy a querer también la que me escaméaste, crack. ¿Qué pensás? ¿Que me voy a olvidar o qué? ¡Que sí! Era una águila calva. Ah, ni modo que era una águila con pelo. Pues, a ver, déjame ver. A ver, agarra... A ver, ¿qué arma es esa? La que está atrás de la arco de sierra. La sierra de arco. La pistón de vapor. ¿Pistón de vapor? ¡Bro, no! ¡La tienes! Obvio, güey, ya te dije que mi mamá trabaja en Epic. ¡Bro, esa es hackeada, ¿no? Sí. No es cierto, bro. No es cierto. No es cierto. Bro, ¿en serio la tienes? O sea, bro, por eso, por eso... A ver, déjame ver, déjame ver. Mira, por eso te puedo dar... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Mil de rayos sol, otros mil de malaquita, unas tres armas, 130. Bro, es la primera vez que veo a esas en persona, crack. ¡Lol! ¡A huevo, a huevo, a huevo! Es que no sé ya cuánto lo daban por ella. Por eso es que no la tengo ahí. ¿Sí me puedes dar chance de, este... De como que, o sea, sacarle un screenshot, bro? ¿Me entiendes? Sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos. Y ya después yo te doy todo... O sea, todo lo que te dije. Que los mil de rayos sol, mil de malaquita y todo eso. Ah, espérate. A ver, entonces a la cuenta de tres voy a sacar... ¡Oh, espérate! ¡Bro! ¿Tienes el skate aquí en este juego? ¿Tienes el skate? ¡Obvio! A ver, a ver, por eso dice una carretera arriba, ¿no? Ah, es verdad, es verdad, bro, qué tonto. Púntelo, bro. O sea, para que salgas mejor en la foto. O sea, como que presumiendo el skate. ¡Ándale, ándale! Sí, bro, bro, a huevo. ¡A huevo! A ver, va, pues, bro, pues a la cuenta de tres yo le voy a dar para sacar el screenshot, ¿ok, bro? Ok, ok, ok. Va, pues, tú dices, no sé, whisky, algo así para que salgas sonriendo, ¿ok? En la foto. Ok, ok, ok. Va, pues a la cuenta de una, dos, tres. ¡Cerveza! ¡Let's go! ¡Oye, en la foto! ¡Oye, en la foto! ¡Let's go! ¡La forma de mi mano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Let's go! ¡No, no! No puedo creer que... No puedo creer que... No puedo creer que... No, 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 no. No puedo creer que haya sido tan tonto, bro. ¡No! ¡Bro, let's go! A ver, aguanta, aguanta, déjame... ¡Claro, no, no! ¡Madre mía! Todas tus armas 58, 55, un toque. ¿Qué? ¡Esas son las de mi ganso! ¡Uy, y la de pistón, crack! ¡No! ¡No la basta! Bro, tú sabías que esta arma en realidad no es exclusiva. O sea, yo en realidad te mentí, bro. ¡No! ¡La me basta! ¡Madre mía, bro! ¡Pero qué buena mira que tiene, eh, crack! Me gusta... Me gusta un montón de esto. Sí, 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 sí. Dice... Oye, también, ¿sabes qué sería bueno? Que me la regresara. Que te la regresara. Ah, bro, pues... Eh... Tú... Tú escuchaste, ¿no? Como... Uy, ¿y esto qué es? ¡Qué no! ¡Hijo de puta! ¿Y eso qué era? ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Bro, o sea... ¡No! ¡Bro, un montón de hierbas fibrosas, bro! Y justamente las necesitaba para hacer mis trampas de gas, crack. ¡No me rola, hey! ¡No mames! ¡Muchas gracias, crack! ¡Muchas gracias! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto!